Comunidad Universitaria, nos estamos preparando para tu regreso a la U. Mi nombre es Marisol Alvarado Castillo, yo soy la jefe de recursos físicos y servicios generales, el grupo activo y siempre en movimiento de la universidad. Tenemos unos escenarios totalmente limpios, desinfectados, permanentemente listos para recibirlos nuevamente aquí en esta sede Fusagasugá. Para esto tenemos unos tips especiales para cada uno de ustedes. Tip número uno, lavado de manos. El grupo de recursos físicos, el área de mantenimiento, ha instalado una serie de lavamanos, desinfectantes de gel, para que en todo instante el personal administrativo y académico tenga el espacio suficiente para que realicemos esa desinfección que es muy importante para prevenir el contagio del COVID-19. Por lo menos cada dos horas debemos estar haciendo un lavado permanente de manos. Segundo tip, uso permanente del tapabocas. Decimos en instantes que para qué necesitamos el tapabocas si estamos en un espacio completamente solos, si lo requerimos. Si de pronto nosotros somos pacientes asintomáticos y estamos en un espacio así estemos solos, podemos esparcir el virus. Las señoras de aseo van a estar en todos los espacios limpiando y desinfectando. Y no queremos que ni Teresita, ni Caro, ni ninguna de nuestras señoras vayan a resultar contagiados por un descuido de nosotros, porque a ellos los queremos y los respetamos. Tips número 3. La universidad pensando en cada uno de nosotros ha instalado unos espacios denominados estaciones de café. Van a estar en las áreas administrativas y en las áreas académicas con el fin de que las personas que están laborando para la Universidad de Cundinamarca encuentren un espacio donde van a realizar una pausa activa. Esa pausa activa va a consistir en que cada uno vamos a hacer un autoservicio de nuestro café, de nuestra aromática o del agua cristal que debemos consumir. Todo en empaque desechable, biodegradable, que va a permitir no solamente cuidarnos contra el COVID-19, sino ser amigables con el medio ambiente. Tip número 4. El distanciamiento social. El distanciamiento social es aquel otro tip que nos permite no tener contagio con otras personas que pueden resultar asintomáticas. Este es el que ha venido realizando todo el grupo de mantenimiento y de servicios generales que desde el año pasado no han parado ni un instante de laborar en esta universidad y que la tienen así como ustedes la van a recibir. Bienvenidos a la Universidad de Cundinamarca, la universidad de todos.